¡Gracias por ver el video! 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 mujeres en mexicana seguramente seremos unas 6 mil es más porcentaje de mujeres que de hombres ¿y tú que has le has dado seguimiento más de cerca? ¿cuál crees que pudiera ser la posible solución? ¿cómo les podemos en materia del conflicto como van las cosas si hemos notado que las veces en que ha estado presente una forma digital las cosas caminen claro con todo y todo pero las cosas caminen entonces si ha sido importante la presencia de las comisiones y de la cámara incluso en una o dos reuniones estuvo el presidente de la Junta de Provención porque eso parece mentira pero les pesa a los funcionarios públicos en la reunión entonces por un lado continuar esta presencia ahorita me salí porque ¿y hay una comisión? sí, hay una comisión en la cual está el PRD Fernández Juárez y le hemos estado dando seguimiento ha sido de los que más han empujado ahorita me salí porque me estaba buscando el juez quiero adelantar acabo de colgar con él van muy avanzadas las cosas por el carter de acciones hoy a las seis estoy estudiando algunas cosas pero hoy a las seis ya está casi todo arreglado por eso y todo un poco desde aquí darte seguimiento ahora sí que no despegarlo cuidarlo como cuidamos las cosas los procesos como tú también lo haces pero sí que primero presentarte con ellos y si tienen ahí otra confianza de la apertura que ha tenido el grupo de alguna manera somos partidos de izquierda y venimos así es yo había platicado conmigo desde hace rato aunque como bien mencionabas nosotros tenemos conocimiento de este conflicto y de esta situación yo me he manifestado siempre al favor de apoyar de apoyarlos a ustedes hombres y mujeres trabajadores de mexicana están ahí las declaraciones que hemos vestido como personal y como grupo parlamentario como grupo parlamentario que también hemos estado a través de Hernández Juárez apoyando este tema hace días también Mario sabiendo que iba a ser la presidenta de la Junta dentro de sus preocupaciones en este tema dice este tema hay que sacarlo y lo estoy diciendo con él que es importante creanme sinceramente que como mujer como madre las entiendo perfectamente todo lo que me dicen son cosas efectivamente en lugares eso no se entera dice ahorita que trae la buena noticia Mario hasta me dieron ganas de ver te juro porque siento lo que ustedes están sintiendo puede ser es algo muy complicado muy sensible y este tengan la seguridad de que no son palabras que lo que hay que hacer tú nada más me dices Mario lo hacemos sin ningún problema gracias como grupo parlamentario como diputada como coordinadora del PPD dentro de la Junta de Coordinación Política sin duda ahí también está Mario y ahí vamos a seguir impulsando el apoyo con ustedes y sea pues estaré con gusto que se nos muchísimas muchísimas gracias como dices Mario viene mi teléfono es el 55 si quieren invitarlo 55 18 50 83 65 yo sé lo que se sufre cuando se tienen enfermos y también sé que las que los que los este conflictos existenciales también te orilla luego a tener problemas graves de salud así le pasó al papá de mi hijo entonces yo quiero decirles que entiendo perfectamente porque cuando uno no tiene una enfermedad por una situación de esta naturaleza se desencadena o sea claro que el organismo está propicio a sí verdad debe de estar propicio a porque no les ha dado cáncer a todas porque no todos estamos propensos a pero este aquellos que están propensos y se encuentran en una circunstancia tal pues se desencadena esa situación y trae los desenlaces tristes que ustedes me han platicado entonces entiendo perfectamente la situación fuerte conmigo yo y este y vemos Mario tú me vas diciendo qué hay que hacer si hay que estar si hay que mandar un oficio si hay que tenemos que diputados diputadas vamos muchas gracias yo si le quiero decir bueno de todos los que aquí he visitado para nosotros es nuestro ángel de la guarda lo queremos mucho y es parte también de Mexicana igual que el juez muchísimas gracias y que Dios los bendiga a los dos gracias gracias